Tercero señores, vamos, tercero, ya, 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 tercero dije, vamos, no hay que mirar, hay que pegar, vamos, vamos Nico, vamos, vamos Nico, no te quedes esperando, esquive, esquive, esquive Nico, esquive, esquive, eso, bien seguro, la mano bien cerrada, no, vamos, eso, vamos, levanté la guardia Nico, esquive, cintura, flexionar la pierna cuando ves cintura, pa, pa, para acá, movete para allá, hacelo agarrar la mano, eso, muy bien, muy bien, lado Nico, lado, vamos, tirale el cuerpo, a la cabeza, para eso tiene cabezales, eso, ahí estamos, buena mano el cuerpo, eso me gusta, bien, 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 vamos Francisco, vamos, vamos, siga sacando mano Francisco, siga sacando mano, no ve que lo está atacando, siga sacando mano, más que nunca saque mano, levantá la guardia, levantá la guardia, ahí, eso, levantá la guardia, levantá la guardia, bien, con todo Francisco, sacá con todo vos, vamos, él es más pesadito que vos, por eso tenés que sacar con todo tu mano, respirá por la nariz, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, 1, listo, excelente.